Este beat es producido por Kendox Este beat es producido por Kendox Tu cintura en movimiento no me dice nada Yo sé que tenés talento cuando estás drogada Que perdés los sentimientos en la madrugada Y que seguís un tratamiento para estar calmada Yo estoy más que relajado, la droga está guardada Sigo algo intoxicado peleando con la almohada Ellos miran de costado como sube mi plaga Ya me encontré demasiado y no buscaba nada Esa puta tiene droga pero quiere más Dice que ahora no la toma, que prefiere cash Va moviéndola en la zona con gente detrás Aunque siempre duerme sola y no encuentra la paz Si quiere tener ese queso se lo voy a dar Quiero ver cómo se mueve y se pone a bailar Si me encierran sé que no me va a ir a visitar Si me matan va a ser la primera en festejar My bitch y se lo prende, nunca tiene drama Me levantan con un beso y me tienden la cama Me cocina lo que quiero es como mi mucama Quiero andar con los barberos en la caravana Mijo ya no tenga miedo y tire nuestra cara Yo lo vendo y te lo cuento con la puta cara Te regalamos el vuelto con las cuentas claras En el barrio no se compran bill, se compran balas Si esa perra quiere drama, no se la des Mucha droga por mi cama Holy true shit, doy gol por la madrugada Tenemos sed, por la calle prenderama Smoke, smoke, break Si esa perra quiere drama, no se la des Mucha droga por mi cama Holy true shit, doy gol por la madrugada Tenemos sed, por la calle prenderama Smoke, smoke, break Manica This beat is produced by Ken Dox This beat is produced by Ken Dox So you love this beat is produced by Ken Dox